Son varias las acciones que se anuncian ya con relación al próximo gobierno. Y en este sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, ya anunció también incluso la creación del Ministerio de la Familia. Sí, escucho bien. Un ministerio o más, a pesar de que existan ya otros que trabajan de manera coordinada, incluso en la acción o lo que deben ser las acciones del Estado con la población de la niñez, de la adolescencia, de los propios indígenas, recién veíamos, son totalmente ignorados. O el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. El colorado cartista Raúl Latorre, el diputado, mencionó que el gobierno de Santiago Peña creará el Ministerio de la Familia para preservar la vida desde la concepción. Son un discurso que las bases de Honor Colorado comenzaron a utilizar durante la campaña electoral. Confirmó que todavía no existe proyecto escrito, pero que es una decisión tomada ya con anterioridad. Según Latorre, lo más probable es que algunas secretarías o ministerios sean unificadas y pasen a formar parte del Ministerio de la Familia para evitar inflar el presupuesto. La misma medida está siendo debatida en el Congreso con la unificación de la Dirección Nacional de Aduanas y también la Subsecretaría de Estado de Tributación. El objetivo es establecer con claridad como política pública el cuidado de la familia, del entendimiento de que es nuestra primera escuela, nuestro núcleo fundamental de formación y uno de los principales factores de preservación cultural, de preservación de nuestra paraguayidad, como decía Ignacio Apane. Te confieso que aún no tengo el proyecto, entonces desconozco cuál va a ser la composición del mismo o si esto va a implicar también que determinadas secretarías o ministerios actuales formen parte del mismo. Lo que yo creo que va a pasar es que otras dependencias del Estado terminen siendo nucleadas dentro de este ministerio, como está pasando con la unificación de la Secretaría de Tributación y de la Dirección Nacional de Aduanas. Y sí, es cierto, yo coincido que tenemos una hermosa constitución que en el preámbulo cita a Dios, que habla de nuestra soberanía, que habla de la familia, que habla del papel de la Iglesia en la construcción de nuestra nación. Ahora, nuestro gran desafío es que esa constitución se materialice. Muchas gracias.